Saludos, pueblo dominicano, y saludo a ese elenco de prestigiosos comunicadores conscientes del valor de la información en las sociedades modernas. Por eso respetan lo que dicen, para ser responsable de lo que digan. Don Bienvenido Rodríguez, siempre interesado en conocer el palpitar del mundo complejo en que vivimos. Vamos a tocar hoy un tema fundamental. En las universidades se estudia lo que se llama la planificación situacional. La planificación estratégica situacional. ¿Por qué se estudia? Porque ayuda a que los proyectos, todo lo que uno va a hacer en la vida puede ser un proyecto. Unos serán simples y otros complejos. A cada proyecto debe hacérsele un análisis de estrategia situacional. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocer quiénes lo apoyan, en qué magnitud lo apoyan, en qué grado. Nos ayuda a conocer las fuerzas que pueden impulsarlo, y sobre todo, a los actores fundamentales a poder escoger, si pueden, el escenario en el cual van a librar las batallas y los recursos fundamentales, esenciales, cruciales, para determinar el triunfo del esfuerzo que se haga. En este sentido, República Dominicana debe, haciendo un análisis estratégico situacional, saber que le tocan, y por eso desde hace dos años estamos insistiendo en esto, cuatro pactos fundamentales. El primer pacto es aquel contra la corrupción, que el pueblo lo hizo ya, el 5 de julio, votando contra los gobiernos que por 20 años habían representado una corporación político-financiera mafiosa que lo había saqueado. Cinco gobiernos habían hecho eso. Los echó del poder para entonces llevar un gobierno decente que tuviera la capacidad para enfrentar esa corrupción. Echó los gobiernos, el gobierno, el partido, con su gobierno pasado, para llevar al presidente Luis Abinader y al PRM con apenas cinco años y meses, que debe figurar en que debe figurar en el mundo, porque ¿qué partido ha podido llegar al poder en tan poco tiempo? Pero el pueblo, el motivo fundamental que le hizo votar y dar este salto histórico debe ser analizado cuidadosamente. ¿Y cuál fue ese motivo? El rechazo a la corrupción. Por años, en las encuestas se revelaba que el pueblo tenía como mayor preocupación la pobreza, el desempleo, en fin, la miseria y la criminalidad. Y de repente, un año antes de las elecciones, ese mismo pueblo cambió de opinión y empezó a preocuparse. Hasta en un 73% revelaban las encuestas que lo que más le martirizaba, le molestaba, le preocupaba, era la corrupción de los gobiernos, la corrupción pública, la corrupción entre las entidades públicas dirigidas por el gobierno, permitida o intencionalmente ignorada con los sectores privados. Porque el pueblo por primera vez ha conectado que su pobreza está determinada en función del nivel de la corrupción, que aquella riqueza de individuos, imagínense, el senador de San Juan, dice su propio partido, dijo el propio Domínguez Brito, que se llevó no menos de 80 mil millones y solo pudo acusarlo por 43 mil. Pero ¿dónde está? En su casa y en el Congreso. ¿Y cuánta gente no se escuda en el Congreso? Entonces el país habló, se llenó de dignidad, cogió todo lo que derrocharon para que ganara el Penco el 5 de julio, pero le votó en contra. ¿Pero votó en contra tanto porque Luis era un gran líder? No, votó en contra porque el PRM era un gran partido. El partido tampoco votó más para que se persiguiera, se enjuiciara, se condenara y se castigue la corrupción. Entonces, como proyecto estratégico situacional, si el PRD se planteara, ¿cómo puedo repetir en el 2024? ¿Qué cosas débiles hay ahí? Bueno, que el único que está preso hasta ahora es Dicen, este por la lotería. Hasta ahora el pueblo cambió aquellos gobiernos, puso un nuevo gobierno en la esperanza de que castigar la corrupción y recuperar los robados, pero no nos dimos cuenta tal vez que el mecanismo de la justicia con el que serán juzgados, será juzgada la corrupción, está en manos de los mismos que sacamos del poder, está en manos del PLD y de la FUPU, que los jueces fueron nombrados por Danilo o por Leonel, y que las fiscales en su gran mayoría, lo único que se ha cambiado es a doña Miriam, pero tendrá ella la fuerza de todo esto, pero ahora se va el tiempo o no se va, se está yendo, ¿qué podremos ofrecer para el 2024? Y si llega el 2024 y nadie ha pagado por su robo, y si llega el 2024 y ese pueblo que se la jugó toda, que se llenó de dignidad, que se olvidó de su propia pobreza y miseria para pedir justicia contra los que le empobrecen, y cualquier esquina de la tapa de la corrupción que se levanta, sale un coral, un caracol, sale un antipulpo, sale una medusa y ahora un pato Donald, y esto es decenas de millones en cada escape que hacemos de ese mundo de la corrupción que nos destruye, si el pueblo ve que no se ha podido avanzar nada, nos hemos debatido entre si la justicia es independiente o no, aquí solo hay una constitución, y hasta ahora es la constitución, en los artículos 169 y 170, dice quién es responsable de la política anticrimen, y dice claro que es el poder ejecutivo y el ministro a través del ministerio público, con una independencia funcional, vale la pena entonces desgastarnos cuatro años por hacer la justicia independiente, sin obedecer a lo que el pueblo quiere, si la constitución dice que el gobierno es el responsable de la política anticrimen, el presidente debería estar diciendo en todos los espacios, no estaré tranquilo mientras esos corruptos no sean juzgados, porque yo soy responsable, y me juramente diciendo que voy a cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes, lo eligieron para eso, él puede no hacer una carretera, pero esa carretera a lo mejor será muy buena, pero es que a él lo eligieron por el tema de la corrupción, entonces en todo estudio estratégico de planificación situacional, en un análisis de una matriz de elementos dominantes, para poder determinar los escenarios en que se va a librar esta lucha contra la corrupción, el presidente y el gobierno no pueden sacar el cuerpo, pensando en una constitución venidera, porque se les va el tiempo y entonces soltaron el pájaro en mano por aquellos que estaban volando, y entonces es posible que al no corresponder a lo que el pueblo quiera, un pueblo que ya es sabio, un pueblo que ya tiene memoria, un pueblo que ya sabe también a quien lo quiere engañar, cogerle lo que le den y votarle en contra, un pueblo que quiere resultados, ojalá que nos escuchen en esto, el principal pacto de este país es el pacto contra la corrupción, luego otro pacto fundamental es el pacto de la dominicanidad que vamos a explicar ahora, y otros pactos que dejaremos para luego, es el pacto eléctrico, que no se puede decir que porque el presidente revocó el aumento de tarifa, aquí se ha hecho nada, no se ha hecho nada, las facturas que se duplicaron y se triplicaron se quedaron así, y hay que preguntar si al que pagaba dos mil pesos y le está llegando de tres mil ochocientos y cuatro mil, le van a dejar eso encima, en el pellejo, no, esto hay que tomarlo en serio, y el otro es el pacto fiscal, América Latina paga en promedio 26% de presión fiscal, y aquí es 12 casi 13, pero porque, ¿cómo vamos a aumentar el doble de la tributación, de los cobros de los impuestos? es porque los ricos no pagan, y con eso cuento de las cuentas offshore, no pagan impuestos, y entonces nos han dejado a la clase media, a los pobres, todo el peso del gobierno, ¿no es eso justo? un país con la mitad de la presión fiscal, le están dejando a los pobres la carga de su propia pobreza, no, eso necesita un pacto, porque ahí es donde está el tema, el otro tema que decíamos, el de la, el pacto por la dominicanidad, está que, tenemos que hacer este pacto, donde concurran todos los sectores, queremos éxito en la producción agropecuaria, queremos seguridad alimentaria, pero va a haber seguridad alimentaria, si todos los alimentos están producidos, por extranjeros indocumentados, pregunto, ¿es seguridad alimentaria, tener toda la producción de arroz en manos de haitianos? no porque sean haitianos, pudieran ser chinos, hasta de estadounidenses, pero es eso, seguridad alimentaria, es seguridad alimentaria, tener, la producción de guineo, de plátano, y de todo en el campo, no hay quien se mueva, sin que no, pero entonces, es culpa del gobierno eso solo, no de los sectores productivos, que han buscado esa mano de obra, que la contratan fuera de la seguridad social, y toda la protección, que no es tanto que le paguen menos, es que no le pagan, no están formalizados, entidades que se supone que son formales, entonces contratan todo su empleo manía de manera informal, y el Estado lo permite, el Estado lo permite, porque las, muchas cosas no podrá hacer el gobierno, pero en número de empresas, puede revisarla una por una, y entonces decirle, ¿dónde está la aplicación de la ley 80-20? pero irse por todas las construcciones, y las grandes, ¿dónde ha habido la principal, o la primera reunión, de las grandes empresas, de construcción, y mire que aquí se está construyendo, para tocar el tema, de los, de la mano de obra, porque ya no es la mano de obra, es que como hace años, que el dominicano, no está en la industria, de la construcción, ya es torpe, como albañil, ya es torpe poniendo los zetas, ya es torpe, pues instalando, todo, y la mitad se fue, a lo mejor, del país, entonces no es solo, llevar los obreros, ¿cuál es obrero? Entonces, ¿se ha hecho alguna vez, reuniones con los constructores? En ese sentido, y eso lo tiene que hacer el gobierno, interno, pero, y entonces, la industria, llamada turística, está lleno de haitianos, por todos los lados, indocumentados, usted se va a bávaro, y es mejor que se, ustedes le llamen ya, es mejor que le cambien el nombre, por el pequeño Haití, o todas esas cosas, entonces, le estamos construyendo, a pedernales, el proyecto allí, que por cierto, demostraron los sabios, en la seta, que está sobre un área protegida, y eso no se ha resuelto, pues de manera que, el propio gobierno, no puede violar, no puede violar, sus propias leyes, y la ley de área protegida, está haciendo, el doctor Trajano Potentini, Juan Carlos Acosta, y nosotros, demostramos, que todo eso, cae, dentro de área protegida, pero, lo peor, vamos a construir, ese proyecto, de pedernales, para que todos, sean haitianos, porque nos cuentan, que hasta la verja, donde hace, siete meses, bueno, en febrero, se prometió, que iba a estar lista, la verja, fronteriza, en siete meses, o antes, desde la primera fase, cincuenta y cuatro kilómetros, solo han hecho dos, solo han hecho dos, nos cuentan, que en esos dos pequeños kilómetros, la mano de obra es haitiana, en una gran parte, entonces, si no hacemos el pacto, por la dominicanidad, para irnos sector, por sector, haciendo esas grandes reuniones, para ver, cómo vamos a resolver, esta presencia, omnipoderosa, sigilosa, que si ellos tuvieran planes, indignos, contra nuestra existencia, darían la orden, y estaríamos tomados, en una penetración pacífica, que pudiera, si se hiciese un análisis estratégico, situacional, a lo mejor tendrían, que recomendar, que el ejército nacional, no esté aquí, que busca aquí, en la ciudad, esté allá, en la frontera, en la frontera, el ejército ahí, pero además, el hecho de que se haga la verja, hoy los dominicanos, no se van en Yola, Puerto Rico, que más lejos, pero se van en Yola, en Puerto Rico, y hubo una época, en que había como, como 350, 400 mil, dominicanos, y el 90%, se había ido en Yola, en Puerto Rico, pero aquí nada más, son como 30, 40 kilómetros, pero si hacen, contrabando, y de cosas, de drogas, que es mucho más peligroso, y difícil, pero, pero y organizar, esos viajecitos, de 30, y 40 kilómetros, en Yola, de noche, por favor, entonces, este país, necesita, una planificación, estratégica, situacional, porque estamos, caminando, como quien lo hace, durante las noches, dando tumbo, y hay algo, a veces, usted ve la cara, de funcionarios, y le parece, que ellos, están como, contentos, de lo bien, que lo están haciendo, y es porque, el que no sabe, para dónde va, cualquier camino, le parece bueno, muchas gracias, amigos. Gracias.